Hola amigas y amigos de 15 UCR, les saluda María Fernanda Jiménez desde el Polideportivo Monserrat en Alajuela, sede del Paratletismo, una de las seis disciplinas paradeportivas de estos Juegos Nacionales y acá se han llevado a cabo competencias tanto en pista como en campo en donde 48 atletas de 14 distintos cantones del país compiten por medallas en esta disciplina. Bueno mira esto es histórico en realidad hay que agradecer mucho al esfuerzo que ha hecho el ICODER, el Comité Paralímpico, Federación para Deportes y los cantones que están buscando, es un poco difícil a veces captar los atletas pero lo importante es que ya se empezó, se dio un primer paso que es lo más importante y ojalá que se pueda masificar más el deporte y tener muchísima más oportunidad para todos. Saber que también aquellos atletas que vienen a querer correr contra uno, a querer calentar, a preguntarle cosas sobre las competencias, sobre cómo es competir a nivel internacional, es muy lindo porque se le ve la emoción que ellos tienen al competir. Sí yo tengo un año y tres meses de estar practicando atletismo, realmente todavía estábamos un poco en pandemia y fue así como un escape, como un aire, como un verdad, como un volver a nacer literalmente, porque fue ya salir de mi casa con un propósito, con ejercicio, con verdad, buscando un poco aire. Para mí es súper importante porque es la primera vez en toda la vida que se incluyen los juegos para nacionales junto a los convencionales, de hecho eso es como lo más adecuado, verdad, que exista la categoría de nosotros junto a los atletas convencionales. Si uno va a ocuparse de una marca o algo por el estilo, no tiene la necesidad de viajar fuera del país, sino que aquí tienen sus propios contrincantes, así que tienen aquí todas las facilidades, jueces, todo esto. Mira, es sumamente importante porque muchas veces las correcciones en carrera, en eventos y demás, pues no necesariamente se tienen que hacer afuera, porque más bien afuera es donde tenemos que ir más finos, entonces esto nos ayuda muchísimo, muchísimo para poder ir corrigiendo, mejorando marcas y trabajar en conjunto con el entrenador y el atleta ahora para seguir mejorando. Y el atletismo es uno de los deportes en los que podemos ver mayor variedad de eventos competitivos, pero también de clases deportivas según la condición de discapacidad de nuestros paraatletas. Por eso hemos podido presenciar tanto eventos en pista, eventos de velocidad, como eventos en campo, como el lanzamiento de disco, de bala y de jabalina. Fue una de las disciplinas en donde hay un sinnúmero mayor de comités cantonales, por la gran variedad que hay de las clases deportivas. 48 atletas aproximadamente en la disciplina para atletismo. Recordemos que el paraatletismo es uno de los deportes que más clases deportivas tiene y bueno, eso también fue un reto a la hora de poder acomodar los eventos. Tuvimos que tener una estrategia ahí de hacer eventos multiclase, de hacer eventos unificados y mixtos, para que los paraatletas pudieran poder competir, que es nuestra principal intención y objetivo en esta primera edición. Ojalá que los comités cantonales apoyen más y que modifiquen, buscar a los atletas, pero yo digo más que buscar que los atletas, o sea las personas que tienen un grado de discapacidad, que practiquen deporte, que se acerquen a los comités cantonales, yo creo que esa es parte fundamental, ¿verdad? El medallero de nosotros afecta al medallero convencional como un total, entonces obliga de cierta manera a los comités cantonales también a hacer ese scouting de atletas con discapacidad porque sabe que puede estar la diferencia ahí para ganar un medallaje. Es necesario que nos veamos reflejados en todos los espacios de la sociedad, ser no solo espectadores, sino actores y actrices de este proceso. De que no tengan miedo porque la mayoría de personas esconden su discapacidad, entonces de que todo puede pasar, que piensen positivo y que sigan adelante. El deporte y la competencia es un aliciente, de verdad, en muchos casos, porque me invita a superarme y a mejorar y a dar un poco más de mí. Si usted quiere aprender más sobre el paraatletismo y las distintas disciplinas paradeportivas que se practican en el país, quédese al pendiente de esta cobertura de Nexos. Recuerde que usted nos encuentra en las redes sociales como Nexos UCR y que también en nuestra programación habitual a través de la televisión usted pueda aprender y apuntarse a la inclusión. Gracias por ver el video.